Señor, suena y dice, vamos a ver, vamos a ver. Señor, adoramos que se quiera estar por medio de nosotros. Vamos a seguirnos con el pie de tiempo, amigo, que es chévere, con los temas bastante bailados, bastantes solicitados para estar en el rapito. Se quiere la cabecera, un desfrazo, un desfrazo, un desfrazo, un desfrazo. Vamos a dar una bocada, un desfrazo, un desfrazo. ¡Toma! Señor, adoramos que se quiera estar por medio de nosotros. Amigos, vamos a seguirnos con el pie de tiempo, amigo, que es chévere, con los temas bastante bailados, bastantes solicitados para estar en el rapito. Se quiere la cabecera, un desfrazo, un desfrazo, un desfrazo. Señor, un desfrazo, un desfrazo, un desfrazo. Un desfrazo, un desfrazo, un desfrazo, un desfrazo, un desfrazo, un desfrazo. ¡Muy gracias! Ahora estoy en el tronco, los señores, abiertos de bailados, y señor, suena y dice, vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 presidente municipal de delitos jueves muchas gracias Samuel Arguelles muchísimas gracias también a los profesores dirigidos por coordinar estos eventos gracias por la invitación a todas las familias presentes bailando, disfrutando en esta bonita bonita madrugada pero no nos vamos antes de escuchar y gritar a toda la raza del pueblo de delitos jueves no, a todos me apoyan a la raza a la cuenta de tres ese grito de todo el público a la cuenta de tres a la hora a la dos y a las tres el grito de la raza delitos jueves ¡Eso, chicas! seguimos esperando para esta música y para gracias sigan disfrutando la música de los grandes amigos del puerteto Mucion Huasteca música maestro ¡Eso, chicas! ¡Eso, chicas! ¡Eso, chicas! ¡Vamos! 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 que se está conociendo en el gusto de la juventud, en los días del suceso, que están sonando fuertemente en todas las plataformas. Ahora con esto se llaman el metao para todos los cuerpos. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!